¿Qué pasa? Siento a ti Dillo, aún no entiendo de qué estás hablando. ¿Quién hay por aquí? Nadie. Se ha ido todo el mundo. No sé, ¿qué te dijo Jixi? Yo siempre. El Alejandro siempre estaba aquí. No se escuchaba nada, ¿verdad? Se ha quedado silencio todo. Si no es que ha pasado, Fufi, a si no es que ha pasado. A mí no se ha perdido, me quedo en su puta madre. ¿Pero tienes que pagar tú ahora? A esto lo había pagado yo, que es lo igual. No entiendo como... 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 Madre mía. No a ti, hijo. Sí, parece que me han hecho un maleficio o algo, tío. Sí, sí. Lo juro, eh. Definitivamente. Es la... Es la semana de la muerte. Sí. Anda, el otro. Sí. Sí. Que la pega puñetazo. Maestro, no? Ja, 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 ja. Ja, ja. Ya, ya te comí dos halbones? Wow. Halbón, wow. Cattidy... En Nein, eso no seем. pero ¿cúl de la cabeza? ¿cúl de esa bolita? 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 ¿está estoy jugando a guardar? Sí, pero es que no sé por dónde se baja una cosa ¿cúl de esa bolita? tengo que recoger algo, pero no sé cómo ¿cúl? ¿Dime? Es preparador de la cadera Ese es el primer Ostia Ah, ya lo encontramos que no lo bueno tío es que ya puedo ir a cualquier sitio si tío si tío me he quedado negativo ahí está ahí está claro es que se me ha liado una allí con la carpa aquella y peleas va a haber peleas madre mía tú no te asustes yo al revés ¡Ay, qué guapo me parece este hombre, tío! ¡Te vaya a meter ninguna, ¿sabes? ¿Que no? ¡No, no te vaya a meter ninguna, cuda! ¡Qué gente goía! Y yo no quiero problemas, porque... A ver, esos coños, pero yo soy parado. Y yo quiero acabar en la cárcel. Como me toquen los huevos, me he dado que te hice y le doy. ¡No te voy a meter para los huevos! ¡Ah, me voy a realizar! ¡Me voy a... Me llaman. ¡Me llaman! ¡Yo no me lo pienso! ¡Ah, la mínima que me hagan! En serio, me llaman y hasta se ha caído... ...no va a haber problema ninguno. Y definitivamente... ¿Abudubabi? ¿Abudublubi? ¿Abudububi? ¿Abudububi? ¿Abudubabi? ¿Abudububabi, tío? ¿Abudubub? ¿Abudububi debería ser el problema? ¿En el hospitalidad? ¿Abudubub? ¿Abudubub? Si tú piensas en mí... ¿Abudubub? ¿Abudubub? ¿Abudububub? 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 ¿Pues yo qué te va a pasar? ¿Pero bien hasta ahora te vas a dormir? No, mañana como ya estás contigo, ya estás ahí a tupi. ¿Qué te vas a ir? ¿Qué te pareciste? ¿Qué te pareciste su puta tío la roca desde la 3? Me alegra mucho que hagamos esto. Acariciando mi pelo. Dios, eso es guapísimo. Gracias, Dios, eso es guapo. ¡Calla, Paula! 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 ¡Calla de tu voz! ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! ¡Calla, Paula! Te quiero ver... Te quiero ver... El cuerpo. No, de una forma extraña. Solo quiero verte... ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Bueno, de una vida! ¡Ah! ¡Eso no son muchos minutos! ¡Je! ¡Je! ¡Esta, me está muy bueno! ¡Je! ¡Esta, me está muy bueno! ¡Je! 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 No me lo creo Estoy tan enamorado Que no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero No me lo creo Claro que sí Si viene, ¿quieres follar? Si, pero no tiene un carajo ¿Con una mujer? ¿Con una mujer? Muffy ¿Eh? Que ella te quería Imaginate Que ella te hice mía Yo ya te soñé y no te conocía Te daré calor Y cuando cuando tú te vía Solamente tú Te clavas en mí Para hacerme vudú Y en esta medida Yo te vi Y te enteró Que estoy tan enamorado Que no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Yo me escucho muy bonita Que te sientes Pero PICTARO LOH mmmmmmmmm. Bueno chavales so de porc** no me voy a dormir. Buenas noches jajajajaja. Happy new day Que no te vas a dormir co** Que me va a comer los huevos en vez de dormir, por que yo quiero... ¡Vete! ¡Pues a ti no había que se temer! ¡Que se metan en el grupo! ¡Hola! ¿Te encuentras aquí? ¡Ale! ¡Me quieres chupar el video! ¿Qué tal? ¡Chupa el pene! ¡Bien fuerte! ¡No hemos hablado de ese juego! ¡Ale! ¡Sienes! ¡Cómeme la polla! ¡Toma! ¡Cómeme! ¡Qué enfermo que es! ¡Dios! ¡Tío! Estás todo el día ofreciendo a los hombres que te la chupen! ¡De verdad! ¡Pero es que como tú no quieres! ¡Pero no te preocupes! ¡Tranquilo! ¡Que vas a caer! ¡Que no te enfermos! ¡Vas a caer! ¡No te crees ni tú! ¿Vas a caer? ¿Vas a caer sobre la garra? ¡Sí! ¡El porro! ¿Cómo sabes que el porro? ¡Pero sí! ¡Supongo! ¿Para qué no? ¡Es que está guapo, Paula! ¡Cuando quiera toca los huevos! ¡Solamente toca hacer así! ¡Cuco! ¡Está bajando con el teléfono! ¡Y se escucha! ¡Y me dice! ¡¿Qué has hecho?! 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 ¡Claro! ¡No es que te estaba guapo hace un momento! ¡Que no te oía! ¡¿Te escuchabas?! ¡¿Te escuchabas?! ¡¿Te escuchabas?! ¡Es que le he dicho a Paula! ¡Cuando quiera joder! ¡Simplemente hago esto! ¿Que no te oí?! ¡¿Qué ha hecho?! ¡¿La próxima vez compré algo! ¿Algo bueno quito? ¡¿Por favor?! ¡¿Y realmente les tienes guiniendo?! ¡Ahora mirad! ¡¿Han los que hayas? ¡Ehe! ¡Futongo! ¡Sitenciado! ¡Estoy a punto! Estoy a punto Ya está Espera, espera Ya está ¿Qué quieres? Kufi, te voy a regalar el porro No ¿Por qué no, Paula? Bueno, es verdad Yo tengo que jugar de ello ¡Ay, sí fuiste! ¡Aaah! ¿Y esto? Pero si esto es para tu madre, los 3Ds Paula, concha de tu madre Gracias, no tocas peli, pero gracias ¿Usted es una rata de un peón? No Soy yo ¿Usted es una rata de un peón? Kufi 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 ¿Qué es? Entonces mañana voy a sacar Los pasos prohibidos Los pasos prohibidos Ahí, ahí está Ahí está Ahí está Te preocupo, prepara la maleta Que se te olvida Mañana Si me va a venir Después de comer Vale Va a ser un día Si tampoco puedo estar Claro Tienes habitaciones Tienes habitaciones Y hagas tú ¿Tú qué metes el trastero? No voy a dormir mucho Yo creo ¿Qué va? No, no, yo no Yo creo que quiero dormir mucho Vamos, estás de fiesta todo el rato Ahí ¡Paga, paga, paga! No, 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 no No, no, no No, no, no Necesito que... Hombre, qué fin de año Ya hay los malos Ya hay los malos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que a las 5 le va a ir a las carpas a las 100, tío O a las 7 O a las 5 o a las 7 Hay días que... 5, 6, 7 De las 7 no pasa ¿Cómo te corre de fiesta que hay de fiesta? ¿Sí? Me lo han hecho así porque eso llega después del antiturbio Y me lo han hecho así Y lo echan a todo el mundo Pero los bares se quedan dentro Los cierran los bares y se quedan dentro Que a mí me gusta más así Porque luego cierras el bares y te quedas tú ahí Yo me he quedado días hasta las 2 mediodías Del día siguiente ¿Entonces nos metemos a un bares? Es que los bares, ¿sabes lo que han dicho? Es que el ayuntamiento nos ha obligado a cerrar ¿Sabes lo que te digo? Para que hagan eso Para que no esté la gente, digamos A todas horas de fiesta Allí llega a las 5 de la mañana O a las 6 de la mañana Llega alojado y al verás Llega por lo menos Yo me lio a palo con todo Sí Lígate a palo Si vienes siete por aquí, siete por aquí Siete por el otro lado Y te hace un corro así Pero por todos lados Y empezaste el aire Y apagas la música de excelente Y a todos fuera A ver, el año que viene me voy para chena Y ya está Ya está Vamos a ir a la noche vieja Hombre Y al pasado Nos vamos a Madrid ¿Cuándo le haces? Hijo del tiempo La pasamos allí Vamos a ver ¿Cuándo le puede contar conmigo? ¿Cuándo le están a Madrid, no? Digo, sí Si venís cuando me lo estoy, sí Si no, no ¿Cuándo vas para allá, Paula? En abril Ah, en abril No, entonces sí Tenemos tiempo No sé si fijo La primera semana o la segunda semana O no lo sé Pues iremos, iremos A tu lo haciendo todo Hoy me regalo de cumpleaños anticipado Sí, cabrón Hombre Mi cumpleaños es el 27 de mayo Me da igual Yo tengo que hacer unas compras De nuevo el mes No me importa Tu cumpleaños Ah, no te importo No te importo Te haré un texto bonito ¿Otro? Ah ¿Pero que te quejes? No se enamora Sí, te lo juro Fufi Escúchame Lees tú la carta que me hizo Y lloras ¿Eh? Lees tú la carta que me escribió la Paula Y lloras No, no Pero juro Déjame que me la lleve, Paula No Joder, madre Que como era Anda, porfa No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Esperate que me cuento que estoy Dijando que fuera Dime Pero, Paula Todo lo que me dijiste Es de verdad Hombre, claro Incluye Incluye el Como amigos No, pero yo Como amigos Dime No, no Dale Dale Oh, yo también Ah 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 Jeje 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 Jeje